Yo te llamo sin mí, mi querido Señor 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 Acumulando la luna la acaí Así, no siento así Si no, sino para final Así, no siento así Si no, sino para final ¿A qué sino por eso? No sé, no sé, no sé Sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé Si no, si no va, si no. No te, no te, no te, no te. Si no, no te, no te. ¡Gracias! ¡Gracias!